Por favor, chicos, tengamos un minuto de silencio por la muerte de la Liga Santander de Cromos. Por favor. Bueno, bienvenidos a todos al canal de Papadri. Esto, bueno, es una coña, pero es verdad, ¿no? He tomado una decisión drástica. Todos los que seguís mi canal sabéis que, bueno, he estado subiendo la Liga Santander de Cromos, que era una simulación de las jornadas de la Liga, pero he decidido mandarla al otro barrio. Me he decidido cargármela porque la verdad es que no tenía el apoyo que creía necesario, no había los likes necesarios, me daba muchísimo trabajo al hacer. Tampoco, al no tener mucho tiempo libre, pues tenía que hacerlo así deprisa, corriendo, sin editar mucho, no podía hacerla bien como yo quería. Entonces he decidido dejarla de lado, dejar de subirla. Así que, por favor, a todos los canales esos que me estáis copiando todas las series, pues mira, os la cedo, ¿vale? Todos va a vosotros. Venga, ahí os queda. Pero a cambio de eso os traigo algo que subí el año pasado, que lo petó, que os encantó, y aún encima participabais y aún encima os llevabais premio. Que es la porra de los cromos, chicos. Se ha vuelto la porra de los cromos. Una predicción de partidos en concreto con sobres. Yo os doy mi resultado con la predicción que salga de aquí y ese es mi resultado. Vosotros en los comentarios tenéis que poner vuestro resultado del partido Atlético de Madrid-Sevilla, que se jugará el sábado, ¿vale? El sábado que viene. Y si acertáis vosotros, el que acierte, hombre, lógicamente, antes de que empiece el partido, ya me voy a fijar porque ya hay mucho listo que empieza a hacer trampas y tal, si acierte el resultado, tiene premio asegurado. Tenéis que dejarme vuestra dirección y yo personalmente os mandaré una cartita con cromos, ¿vale? Cromos de mis colecciones repetidas que tengo por ahí, pues os mandaré unos cromos para vosotros. Un regalito de parte de Papadri. Si acertáis el resultado del partido, si acierto yo la predicción con mi resultado, que os daré a continuación abriendo estos sobres, pues gano yo. Entonces no hay regalo para nadie. Es así. Así funciona la porra de los cromos. Así que ya sabéis, Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda Metropolitano, un partido espectacular que he seleccionado para hacer la primera porra de los cromos de la temporada. Así que vamos allá. Tenemos dos sobres para la primera mitad, dos sobres para la segunda. Las normas. Importante. No valen porteros. Los porteros, vamos a hacer lo más realista posible. No valen escudos, no valen porteros. Los porteros no meten gol. Bueno, salvo casos extremos, así que vamos a ser realistas. No valen entrenadores, no valen nada. O sea, solo jugadores de campo son los que pueden meter gol, tanto del Atlético de Madrid como del Sevilla. Así que nada, venga, vamos a comenzar. Comienza el partido. Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda. En ese pedazo de estadio que tiene el Club Colchonero. Brutal. Yo estoy deseando ir allí a Madrid a verlo. Igual me pasa algún fin de semana porque tiene pinta de ser tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Comenzamos. Primer sobre de Megacrax. Este pedazo de colección de Panini. Y tenemos por aquí, a ver, Beñat. Tenemos una carta de leyendas que es Mantovani. Leyendas del Leganés. Tenemos por aquí del Villarreal. A Manu Trigueros. Steven Enzonsi. ¡Ojo! Que se adelanta el Sevilla. ¡Ojo! Que hay gol en Sevilla. Steven Enzonsi. Que marca para el club ispalenche. Atlético de Madrid-0. Sevilla. ¡Uno! Lo dejamos por aquí aparte. Al jugador del conjunto sevillista. Continuamos. Con Toni Kroos de Real Madrid. Y con Tito del Leganés. Por ahora, 0-1. Vence el Sevilla en el Wanda Metropolitano. Seguimos en esta primera mitad. Abriendo este sobrecito. Y vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Sergio Portero del Celta. Carta All Stars. Que es Gabriel de Leganés. Carta súper chula. Después tenemos de la Real Sociedad. A Igo Martínez. Johnny del Málaga. Borja García del Girona. Y Gabriel en su carta base. Con el Lega también. Así que final de la primera mitad. Llegamos al descanso del partido. Atlético de Madrid-0. Sevilla-1. Con este gol de Steven Enzonsi. Ojo que el club sevillista por ahora está tomando la delantera. Pero aún queda la segunda mitad por dirimir. Seguimos. Empieza la segunda parte. Comenzamos a abrir. Y tenemos lo siguiente. Arribas del Deportivo. Tenemos a Radoya del Celta. Este es... Ah, Bautista. No, no. Bautista de la Real Sociedad. Del Villarreal. Tenemos a Cheryshev. Carta Garay de All Stars con el Valencia. Con esos brillos súper espectaculares. Y Diego Rico-Leganés. Panini Generation. Madre mía. Las cartas del Leganés que me están saliendo aquí. Llegó a hacer la predicción del Leganés y ganaba la goleada. Joder. Bueno, chicos. Seguimos con el 0-1. Último sobre. Nos acercamos al final del partido. ¿Será capaz de hacer al Diego Madrid de remontar? ¿Será en Sevilla el que ponga la estocada definitiva y se lleve los tres puntos? Veremos a ver. Ahí va. Suerte. Y tenemos aquí. Vamos a ver. Le damos la vuelta. Balaidos. Nada. Montiliri. Joder. Dos estadios en el mismo nombre. Del Girona. Franrico de Leibar. Diego López del Español. Sobrino del Árabes. Y de Marcos del Atlético de Vivao. Se termina aquí el partido. Final del partido. Atlético de Madrid 0. Sevilla 1. Gol de Steven Ensonzi. Ese es mi resultado. Ese es mi resultado. Atlético de Madrid 0. Sevilla 1. Con ese resultado yo compito en la porra de los cromos. Así que ese resultado lógicamente no podéis ponerlo en las predicciones. Podéis poner otro resultado cualquiera. Ponerlo en los comentarios. Tenéis que ser suscriptores evidentemente. Tenéis que estar suscritos al canal. Y poner vuestro resultado. Si acertáis antes de que empiece el partido. Es la hora límite antes de que empiece el partido. Si acertáis el resultado posteriormente. Tenéis una carta que os mandaré yo personalmente con cromos de mis colecciones. Que yo tengo cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de sobres y de cromos y de apetitos y de todo. Que ya no sé de dónde meterlo. Entonces prefiero, antes de venderlos o lo que sea, pues prefiero mandárselo a mis suscriptores. Ya sabéis que yo soy muy generoso y hago muchos sorteos y todo el rollo. Lo dicho chicos, ahí está. Elético de Madrid 10-0, Sevilla 1. Like si te gusta la prueba de los cromos, que vuelva. Comenta luego lo que te ha parecido y pon tu resultado para participar en la porra. Suscríbete al canal, que es muy importante si no, no puedes participar. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!